Hola IngeBlueCap, yo soy Omar Chávez, ingeniero de Tractian. Hoy les voy a hablar de los sistemas HVAC, ya que son extremadamente importantes en la industria. Y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué? Así que quédense y les contestaré esta pregunta y muchas más. Pero antes, recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuestro. ¡Vamos a ello! Un sistema HVAC, por sus siglas, Heating, Ventilation and Air Conditioning, es un sistema que se utiliza para controlar el ambiente interno de un edificio o una estructura, proporcionando calefacción, ventilación y aire acondicionado, ya que ayuda a mantener la calidad del aire interior, extrayendo el aire contaminado y proporcionando aire fresco al interior de una facilidad. Un sistema HVAC bien diseñado y mantenido puede mejorar la producción y la salud de las personas que trabajan en esa facilidad, así como aumentar la eficiencia energética y reducir los costos de energía. El funcionamiento de un sistema HVAC en la industria es similar al de cualquier otro edificio, pero a menudo se requiere una mayor capacidad de calefacción y enfriamiento debido al tamaño del espacio, maquinaria y la cantidad de personas que trabajan en él. Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado pueden clasificarse de dos maneras. Sistema central. Los sistemas de climatización y sus equipos se concentran en una única ubicación y su climatización o generación de vacío se distribuye a través de conductos. Sistema descentralizado. Para cada necesidad diferenciada de climatización o generación de vacío, los equipos se ubican en varios lugares específicos más próximos a su zona de consumo. Ventilación natural. Es el movimiento del aire en un ambiente provocado por agentes físicos dinámicos de presión y o temperatura, que puede controlarse a través de aperturas en el techo, los laterales y el suelo. Y en general constan de los siguientes componentes. Unidad de tratamiento de aire o UTA. Esta es la unidad principal del sistema, donde se filtra, calienta o enfría el aire y se distribuye a través de los conductos. Los conductos son tuberías de aire que soportan el aire tratado de la UTA, hasta las diferentes zonas de la industria. Termostatos. Los termostatos controlan la temperatura y la humedad relativa en cada zona de la industria y ajustan el sistema HVAC en consecuencia. Sistemas de calefacción y enfriamiento. Estos sistemas proporcionan calor o frío a través del aire que circula por los conductos. Controladores. Los controladores monitorean y controlan el funcionamiento del sistema HVAC y pueden ser programados para ajustar automáticamente la temperatura y la humedad según las necesidades de la industria. Ventiladores. Los ventiladores son sin duda equipos clave para el funcionamiento de un sistema de ventilación. Están equipados con motores y rotores y se componen de ventiladores axiales y ventiladores centrifugos. Para este tipo de equipos normalmente podemos elaborar planes de inspecciones periódicas para detectar signos de desgaste, daños, vibraciones excesivas u otros problemas. Sin embargo, este tipo de activos también necesitan limpieza, lubricación de rodamientos y comprobación de la correa cuando forma parte del sistema. Dependiendo de la criticidad del sistema de ventilación, podemos adoptar la supervisión en línea para garantizar que no se produzcan averías inesperadas. Se utiliza mucho en maquinaria y equipos donde hay sistemas electrónicos. Ya sabemos un poco más del sistema HVAC, pero ¿cómo beneficia a la industria específicamente? Básicamente existen dos tipos de aire acondicionado en la industria, para procesos y para la comodidad. En cuanto a la comodidad, un sistema HVAC adecuado puede ayudar a mantener una temperatura y humedad adecuadas en la instalación industrial, lo que puede mejorar el confort y la productividad de los trabajadores. Además, un sistema HVAC bien diseñado y mantenido puede reducir el riesgo de problemas de salud relacionados con el calor, como la insolación y la deshidratación. Ya hablando de procesos, es el buen funcionamiento de los activos que se encuentren dentro de la facilidad, pues el sistema HVAC contribuye a mantener la limpieza del aire. Con esto, se puede evitar que se contaminen componentes de nuestros motores eléctricos por acumulación de partículas que podrían causar sobrecalentamientos con un sistema de ventilación. De igual forma, la refrigeración de los mismos, pues recordemos que muchos de ellos se enfrían por aire por medio de aletas. Por otra parte, el sistema HVAC elimina humedad, que puede ser perjudicial por la oxidación que causa un desgaste temprano y la degradación de componentes de todas nuestras máquinas en general. No es lo mismo un motor eléctrico trabajando en un ambiente muy cálido que uno a temperatura ambiente o uno con un aire un poco más frío, pues perdemos este ingrediente de la fórmula que es el aire frío. Las máquinas producen calor y se debe mantener una circulación de aire adecuada, misma que este sistema logra. Por otra parte, si tuviéramos una ventilación por dilución, para nuestro equipo que trabaja en las facilidades, el sistema ayudaría a mantener una temperatura en la que ellos puedan operar con facilidad y alivia el dióxido de carbono generado. Esto genera un espacio de trabajo seguro e ideal. En caso de que este sistema en específico llegara a fallar, podríamos tener serios problemas. Cada vez es más fácil monitorear estos activos con las nuevas tecnologías y nuestra plataforma y sensores son lo mejor en el mercado para esto. Podemos monitorear sistemas HVAC y muchos otros importantes activos que son vitales para la producción en la industria. Déjenme mostrarles un ejemplo de qué tan sencillo es realizar un monitoreo continuo y mucho más fácil detectar fallas de nuestro sistema HVAC, con un insight de nuestra plataforma. Como pueden ver, nuestra plataforma detecta un problema de lubricación. Nos alertó inmediatamente. Hubo una ruptura del 41% y en la gráfica nos damos cuenta de cuál es el límite permisible de velocidad para este activo, que en este caso es de 4. Si estas fallas no son identificadas a tiempo, pueden causar demasiados problemas, principalmente en la modificación de productividad de las máquinas, y podrían provocar la pérdida de dinero innecesaria. Es mejor prevenir que lamentar. Pero ahora veamos un activo que no tiene fallas y les mostraré una función muy interesante que es una simulación de picos en el espectro, para ciertas frecuencias en las que los rodamientos fallan, de la parte interior y la exterior. Si aplicamos estos filtros, podemos ver en qué frecuencia se trataría de un fallo en este componente, y cuándo nos tendríamos que preocupar si es que nuestro activo llegara a alinearse con esta frecuencia o cerca, como vemos aquí. Y ese es solo un ejemplo de monitoreo, con nuestra plataforma es extremadamente fácil monitorear, como lo dije anteriormente, cualquier tipo de activo, no solo sistemas HVAC, sino bombas, motores, rodamientos, prensas, turbinas, reductores, compresores, ventiladores, entre muchos otros. Como pueden ver, podría parecer que el sistema HVAC en la industria no juega un papel tan importante, pero después de todo lo que mencioné anteriormente, es un sistema que beneficia a gran escala a la industria, personal y máquina. Aquí te dejo un video sobre rodamientos muy interesante, dale click. Y si aún no te has suscrito y dejado tu like, te invito a que lo hagas. Nos vemos en la próxima, Inge Bluecap, bye.